¿Qué es la película Nitro y Nadie? Él se está separando de su esposa y se entera que su esposa se va a volver a casar. Entonces, él es como una llamada de atención que lo hace reaccionar y buscar reconquistar a su esposa para recuperar a su familia y poder tener la vida que siempre quiso. Nuestro cast principal está conformado por Andrés Almeida, Adriana Lubier, Sofía Niño de Rivera y Ricardo Farril, entre muchos otros. Anabel Ferreira también está con nosotros. Entonces, pues sí, yo creo que fue una cuestión natural o instintiva de la historia que buscáramos a personajes que son o han sido comediantes. Entonces, de cierta manera, por ejemplo, el caso de Sofía Niño de Rivera y Ricardo Farril, que no son actores como tal, sino son más bien comediantes de stand-up, pues buscamos precisamente eso, traer a la fórmula de nuestro talento como alguien diferente que pueda aportar algo nuevo, algo que no se haya visto a lo mejor en una película y que traigan como esa chispa que traen en sus shows de stand-up y la incorporamos a la película. Entonces, el reto va a ser ahora ponerlos a actuar en los personajes que no son, que no dependen de monólogos, que es lo que ellos hacen en su stand-up, para que interactúen con los demás personajes y hacer esa química. Vamos a estar filmando en diferentes locaciones dentro de la área metropolitana de la Ciudad de México. Probablemente tengamos alguna locación cerca, hay un aeropuerto que tenemos que filmar y estamos viendo algunas opciones fuera de la ciudad, pero cerca. Pero sí, todo el 100% de la película se hará con base aquí en la Ciudad de México. Los invitamos a que vean Ni tú ni nadie una comedia familiar que estaremos estrenando pronto. Ojalá vayan a estar por ahí porque seguro les van a divertir. Tenemos muy buen talento y una muy buena historia. Va a ser muy divertida.